Recuerdo cuando decías que nada iba a pasar Que para ti en la vida era todo irreal Que no creías en ninguno ni en nadie Tú ya no te quedas con ganas de mí Esta noche vas a saber ya de mí Y todas las intenciones que tenía Sol, playa, arena Tú y yo bailando en el mar Cuando estamos cerca Siento que se me para el corazón Nena, no te miento El corazón Mami, tú qué rico Una actriz pero como de novela Sacaste excusas y no te diga vela Encerra en mi cuarto pensando en qué novela te hiciste Te hiciste mi amor Y yo te sigo gateando mamacita Y que tú entiendas que esto no es una cita Soy super humano y tú eres mi criptonita Te quiero aquí cerquita Todita y completica Tú ya no te quedas con ganas de mí Esta noche Esta noche vas a saber ya de mí Y todas las intenciones que tenía Sol, playa, arena Tú y yo bailando en el mar Cuando estamos cerca Siento que se me para el corazón Nena, no te miento El corazón Mami, tú qué rico Dirás que esto es un juego para mí Y yo no quiero, mami, que tú solo pienses así Que si te quiero tener cerquita Son buenas intenciones Ya no dudes más de mí Te quiero todita, todita Y completica En mi cama, mis sueños Y también hay a mi isa Si piensas que es un juego Yo no voy detrás de ti Piénsalo dos veces Porque tú eres para mí Te tengo en mi corazón No sales de mi mente Baby, si tú no vuelves El tiempo se detiene Sol, playa, arena Tú y yo bailando en el mar Cuando estamos cerca Siento que se me para el corazón Nena, no te miento El corazón Mami, tú qué rico Sol, playa, arena Tú y yo bailando en el mar Cuando estamos cerca Siento que se me para el corazón Nena, no te miento El corazón Mami, tú qué rico Pa' que lo goces Díselo, díselo Kevin Pereira Una más Díselo, díselo G-Side My Music Díselo, Jaro Díselo, díselo Díselo, díselo ¿Qué es lo que me pasa? Díselo, díselo Adiós ¿Qué es lo que me pasa? Mi music Gracias.